Y no hubo ningún asalto a una instalación militar de la marina ucraniana en Crimea, según revelaron los propios soldados de esa base y los activistas de la autodefensa de la península a la agencia Rudbli. Anteriormente la prensa ucraniana comunicaba citando al comandante del batallón que los militares rusos irrumpieron en la instalación y apiaron fuego. Sin embargo en ese despacho no se reportaban víctimas. Anteriormente se informaba que ese mismo comandante había sido secuestrado el día anterior. No obstante los mismos marineros de la base comunicaron a la agencia Rudbli que los activistas de la autodefensa Crimea entraron pacíficamente al batallón y negociaron con el comandante el futuro de la instalación. Los militares ucranianos que residen en la república autónoma no pusieron resistencia y dicen estar dispuestos a seguir sirviendo allí, jurar lealtad a Crimea e incluso a Rusia. No obstante los soldados confesaron que temen una persecución judicial por parte de Kiev. Un activista de la autodefensa Crimea, testigo de los hechos, describe la situación. Yo estaba aquí desde el principio. No hubo ni combates como anunciaron los medios de comunicación ni ningún tiroteo. Abrieron la puerta principal, luego entraron los representantes del grupo de autodefensa del Crimea. Ahora se realizan negociaciones entre el comandante de la unidad y el jefe del grupo de autodefensa. Pero nadie oprime a nadie, nadie expulsa a nadie y sobre todo nadie agrede a nadie.